¿Qué es la idea de trabajar en colectivo? Esta idea de trabajar en colectivo para nosotros es muy importante porque queremos enfatizar el mismo taller como un lugar de encuentro y de hibridaciones. Creemos que se puede desdibujar la figura jerárquica del docente y verla más como una especie de facilitador o mediador de procesos. Gracias por ver el video.